Susurrame tu silencio cuando me veas llegar la noche Tengo una playa, un pueblo que me acompaña siempre No hago más que estar pensando todo el día en ti Tú, mi total, mi locura, mi amor así Sedúceme, bésame, quiero sentir que tú me amas Excíteme con tus besos, subimos el momento Porque tú eres parte de mi vida en mi corazón Quiero sentir en tu mirada toda la pasión En esta música caliente cumbia nueva Te amaré con la fuerza del sol El sueño de volar cantando una cumbia Me ahogo en los pares del amor En esta música caliente cumbia nueva Por un momento, por la eternidad Un día nuevo en mi alma y mi cuerpo Que me sigue por donde yo voy Yo no sé mañana ahora es algo realmente linda Amor, quiero agarrarte hasta el amanecer Porque tú eres parte de mi vida en mi corazón Quiero sentir en tu mirada toda la pasión En esta música caliente cumbia cumbia En esta música caliente cumbia nueva Te amaré con la fuerza del sol El sueño de volar cantando una cumbia Me ahogo en los pares del amor En esta música caliente cumbia 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 Por un momento, por la eternidad Por un momento por la eternidad Cumbia nueva en mi alma y mi cuerpo Que me sigue por donde yo voy En esta música caliente cumbia nueva Por un momento por la eternidad Cumbia nueva en mi alma en mi cuerpo Que me sigue por donde yo voy Cumbia nueva en mi alma en mi cuerpo Que me sigue por donde yo voy Cumbia nueva en mi cuerpo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Asia, por favor, por favor, por bailar, por favor, 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 Yo te quiero ver gozar Y vibra poquito a poco Ven aquí te quiero amar Cuando mueve tu cabeza No me puedo controlar Pura pura sabrosura Cuando yo te veo bailar Tú me pones todo loco Yo te quiero ver gozar Y vibra poquito a poco Ven aquí te quiero amar Y moviendo, moviendo Tócame sí El meneíto Canto por ti Al derecho, derecho Y al revés De la cabeza hasta los pies Ay, 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 ay Y moviendo, moviendo Tócame sí El meneíto Canto por ti Al derecho, derecho Y al revés De la cabeza hasta los pies Y moviendo, moviendo Y moviendo, moviendo Tócame sí El meneíto Canto por ti Al derecho, derecho Al derecho, derecho Y al revés De la cabeza hasta los pies Ay, 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 ay Ay, 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 ay El sabor de la música Con este ritmo loco El sabor de la música Mambolando, 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 mambolando. Mundo bajo, es la vida amar Mundo bajo, es tu mago del amor Mundo bajo, es la vida amar Mundo bajo, es tu mago del amor ¡Sí, señor! Mundo bajo, es tu mago del amor Mundo bajo, es la vida amar Mundo bajo, es tu mago del amor Mundo bajo, es tu mago del amor Mundo bajo, es tu mago del amor ¡Sí, señor! Mundo bajo, es tu mago del amor Mundo bajo, es tu mago del amor ¡Sí, señor!